¡Suscríbete al canal! 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 hacer y bueno ya hablando un poquito más como del concepto del EP como tal, me parece importante resaltar que no solamente me base como en mi mundo o en mi vida sentimental de ese momento o durante esos años, sino que también viví un periodo como de transición artística, entonces yo inicialmente como que no confiaba mucho en la música que hacía, como les cuento como que escribía, desechaba en vez de conservar lo que creaba y llegó un punto donde yo dije listo, como un punto de inflexión y dije ok, tengo que coger lo que tengo y creer lo suficiente en mi para decir esto es bueno y esto vale, y terminar los proyectos porque es muy complicado terminar, uno empieza y más cuando uno es un creador como tan impulsivo a veces y crea su arte a partir del impulso y de la inspiración, es muy complicado sentarse y terminar un proyecto, terminar una canción, terminar una letra, entonces yo también viví ciertas cosas en mi vida que me fueron fortaleciendo y esa fuerza se vio reflejada luego en mi proceso artístico, entonces para mí lo más importante de este EP es que muestra el crecimiento personal desde un punto de vista o desde una temporalidad circular y no lineal, es decir uno empieza en un punto y uno no es como que llega a la cima y ya estoy realizado, ya estoy en otro lugar, uno es como que empieza en un lugar, atraviesa un montón de procesos psíquicos y también pues como físicos y llega luego al mismo punto pero transformado, entonces eso se ve reflejado en todo el EP desde la primera canción, la primera canción es muy orgánica, es muy natural, es como muy simple, básica y todo el resto del EP es un poquito más complejo, ya se ve mucha más producción, se ve mucho más estructura y luego se vuelve al último tema que es también súper natural pero se ve ya mucho profesionalismo, se ve mucho más contundente y con un carácter y una letra muy distinta, entonces es como si volviera al mismo punto pero siendo mucho más fuerte y mucho más estructurada que es así como me siento en este momento para decir listo, saco mis temas, saco adelante pues como el proyecto que quise sacar hace tanto tiempo pero sintiéndome súper segura de lo que estoy haciendo y como de mí misma y del arte que he creado. Bueno vamos a escuchar entonces un fragmento de una canción de esta chica Blair que viene a mostrarnos el día de hoy acá en Cultura TM su propuesta musical, vamos a escucharla entonces por qué es tan diferenciadora esta música que ella está realizando y que viene a mostrarnos el día de hoy. Gracias. You remind me of someone I used to know don't get too close it's like your reflection has taken me home a mostrarnos el día de hoy. I try to get closer but I don't know how to be around a vivid memory I try to get closer but I don't know how to be around around you. Back and back and forth, 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 I go with my eyes closed. Eso que es todo este talento que tiene esta mujer que nos viene a mostrar el día de hoy acá en Cultura TM. María, también empiezas a tener una propuesta audiovisual para este proyecto, que nos cuente también un poquito Juan de esta propuesta. Bueno, la propuesta audiovisual se encargó una empresa que trabaja con nosotros que se llama Calamar con Sombrero y la propuesta audiovisual de Mari va en que, obviamente como cada canción del EP es una carta diferente, cada una tiene una estética diferente y cuenta una historia diferente y todo eso fue graficado en unas animaciones que pueden encontrar en el canal de YouTube de Mari y que desarrollan toda la estética de que es el concepto de Letters como un EP completo, no como canción por canción separado, sino como que cuenta una historia completa. Bueno, como así es, como un storyboard también entonces, este EP de entre las cartas cuenta una historia en general. Exacto. Bueno, lo que yo les comentaba del proceso artístico unido a mi estado emocional en ese momento, o como mi relación sentimental o mis relaciones sentimentales durante cinco años, la manera en la que eso se unifica es a través de las animaciones que hizo Calamar con Sombrero, entonces se muestran las animaciones como, prácticamente soy yo en versión animada y yo estoy persiguiendo un fantasma, entonces el fantasma puede verse bien sea como una persona, como un otro, o puede verse como la musa, a la cual yo estoy intentando alcanzar para poder llegar a ese nivel de inspiración que necesito para sacar adelante mis proyectos artísticos. Entonces, durante todas las animaciones que hay como una coherencia entre cada canción es una historia, que es así lineal, se muestra que yo estoy persiguiendo ese fantasma, que yo intento conciliarme con ese fantasma, que yo intento de alguna manera salir de la casa en la que estoy encerrada, pero no puedo porque hay un fantasma que me ata, que para mi lo más importante nuevamente es destacar que ese fantasma representa la musa que uno tanto busca, quien no sabe como alcanzar, o la inspiración a nivel artístico, entonces al final logro salir de la casa, logro hacer las paces con el fantasma y salir sintiéndome ya libre y sintiendo como que puedo ser yo nuevamente. Bueno y no, que propuesta tan bonita el día de hoy que traemos a Cultura TM, que justamente ellos vienen no solo a mostrarnos esta propuesta sino también a hacernos una invitación a un evento de ciudad que van a tener este sábado. Contémosle un poquito a la gente dónde puede también ver en redes sociales toda tu propuesta musical, pero también ver esa dirección de esta cervecería artesanal, mirar toda esa información que hemos dado acá, mirar cuáles son esos artistas que también te van a acompañar. Muchas gracias, bueno a mí me encuentran en redes y en todas las plataformas digitales como mblair, se escribe blair como la bruja de Blair. Y también pueden encontrarme así en Instagram ahí yo voy a estar poniendo las actualizaciones de todo, también en Aurora Records pueden encontrar la información, pueden encontrarla también en Calamar con Sombrero y pueden encontrarla en la Polar Records también que están en Instagram. Bueno Juan, también contémosle un poquito a la gente de qué o cómo se diferencia esta propuesta quizás de otras propuestas de como manager estés manejando para que la gente se anime y vaya a conocer toda la propuesta de María. Bueno, realmente acá en la ciudad pues lo que obviamente más se vende y más obviamente se consume es el urbano, ¿cierto? En estas propuestas independientes o de artistas alternativos, ¿cierto? Mari obviamente entra en un mercado donde tiene obviamente un campo grande que puede alcanzar, por lo mismo de que acá en la ciudad casi esas propuestas se ven apagadas o se ven obviamente relegadas a una pequeña parte de todo el mercado, ¿cierto? Que es la idea con todo esto que venimos trabajando con Mari y que trabajamos desde Aurora Records y que trabajamos obviamente en compañía de Oídos Abiertos y de Calamar con Sombrero, que el mercado cultural de acá, del alternativo en la ciudad, pues obviamente también tenga una apertura diferente, ¿cierto? Que podamos ofrecer también no solo el producto de Mari, sino que también podamos ofrecer diferentes productos a todas las personas que obviamente quieran empezar a hacer música diferente a lo que normalmente escuchamos en el mainstream. Y digamos, pues en compañía obviamente de todas estas marcas que te mencioné, que es donde Mari decía que podían encontrar toda la información, es que estamos trabajando por obviamente crear todo ese ecosistema. De repente muchas personas no saben que es mainstream o no mainstream o underground o de pronto ya ese género cambió un poquito. Cuéntémosle a la gente un poquito de qué se trata ese mainstream para que sepan también cuál es la propuesta que van a ir a escuchar y de esa invitación que hacemos el día de hoy. Bueno, el mainstream como tal, pues obviamente es la música que... Bueno, la música no, sino lo que consumimos normalmente en el mercado, ¿cierto? Lo que más se vende obviamente en el mercado. Y al hablar de alternativo o al hablar de que Mari tiene un producto alternativo es que es diferente a lo que normalmente vemos en redes sociales, en canales de televisión, en circuitos locales de conciertos y todo, entonces a eso es a lo que le apuesta Mari, tener una propuesta diferente aparte de que la música de ella pues es en dos idiomas, es bilingüe, es entre español e inglés, entonces eso también es un plus en que obviamente el público puede sentirse más identificado con música que siente en otro idioma que solo en el local. Bueno, se nos va acabando ya el tiempo acá en Cultura TM, pero no nos vamos a ir sin escuchar nuevamente a Mari Blair y esa propuesta musical que tiene el día de hoy. Gracias a todos, gracias por este espacio, estoy muy emocionada de hacer este lanzamiento. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá en Cultura TM, la invitación está abierta entonces para que acompañen a Mari el día sábado. Recordemosle a la gente dónde es la hora, dónde puede ir a ver toda esa información para que no se la pierdan. Es en la Pola Records, yo creo que él tiene un poquito más claro la ubicación. Ok, invitados todos los televidentes para este sábado 30 de julio en la Pola Records, eso es diagonal a la bodega con fama en el barrio El Perpetuo Socorro de acá de la ciudad de Medellín, a las 8 de la noche. Estamos en preventa en este momento, pueden encontrar la información en las redes de Mari, MNA Blair, arroba MNA Blair en Instagram, arroba Aurora Estudios en Instagram y arroba Oídos Abiertos en Instagram. La cervecería se llama cervecería La Pola Records, arroba la cervecería La Pola Records, ahí también pueden encontrar información sobre todo lo que va a ser este concierto del 30 de julio. La invitación está abierta entonces para ser parte de esta fiesta musical el 30 de julio, eso es el sábado. Sí, es este sábado. La invitación está abierta entonces para que los acompañen a ellos acá, muy cerquita de Telemedellín, justamente en el descrito creativo de nuestra ciudad. Y con esa información nos dejamos hoy acá en Cultura TM. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Sandra.